Me gustaba igual que esos espejos, para mirar, ¿sabes? En la trena, cuando miras por el espejo. Claro, 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 en la celditi. Claro, donde dices, coño... Saga la manita y con el espejo, ¿no? Eh, cojo nudo ese espejo. Siempre puedes rajar a alguien también con él. Hombre, claro. Siempre es una salida fácil, no dejas el vidrio. ¡Claro! Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Pues yo no sé qué más decirte, porque... No lo sé, no lo sé, pero lo que podríamos hacer también es demostrarle a la chichotada que todo esto tiene un campo práctico. Porque no solamente tenemos el lésico, lo que sería el lésico, sino que también este lésico se ve aplicado en los grandes temas que cantáis en Chiquisón Fam. Se ve todo aplicado. Exactamente. Se ve todo aplicado. Se me ha caído la nuez otra vez. Es lo que tiene la lager, ¿sabes? La lager beer. La lager beer del día, de los griegos, de los cojones. Exactamente. Hay que hacerles, hay que hacerles... Por cierto, por cierto, por cierto. Dime. Al unizaje. ¿Al unizaje? Pues lo sabe todo el mundo. Pues te robas un coche. ¿Para qué vas a robar uno de mierda? ¿Te robas un BMW? Por lo pronto, un Lexus. Sí, claro. Lo más potente que haya, ¿sabes? Ahí lo más. Es una hostión a la fachada de una joyería. Venga, topa adentro, topa al maletero y reculando y a correr. Y que me cojan, ¿sabes? Pero no me hubiera robado. Eso lo conoce todo el mundo. Hombre, sí señor. Al unizaje en charcutería. Claro. Por ejemplo. Ahí lo que sea, ¿no? Porque los barrabasada dealers, que yo tengo entendido que están últimamente activos como nunca, hicieron alunizajes en Grupo 80, en Lidl, en Carrefour. Claro, claro, claro. El alunizaje no tiene límites, ¿no? Ninguno. Hay a muerte. Me puedo meter en la casa de un chichote. Por lo pronto. Para secuestrar a sus viejas, ¿sabes? Porque ya sabes que el tema de las viejas de los chichotes está a la orden del día. Hombre, por lo pronto. Ah, tengo, vamos. Tengo grilletes en las paredes llenas de viejas de chichotes, ¿eh? Ahí te he visto, sí señores. Y que los chichotes siembren porque sus viejas pueden acabar ahí, ¿eh? Por lo pronto. No, no, pero si ya te digo que se están acojonados, se les está haciendo el culico agua. Claro. Lo están pasando mal ya. A ver qué se cree que comen los gatos, ¿eh? Huiscas, ¿qué coña huiscas? Chona de viejas de chichotes de toda la vida. Por lo pronto. Claro. Además, hay vídeos que lo confirman. Claro. Doy fe. Desde aquí desde el chanquete. Doy fe. He visto vídeos que confirman que les das orejas de madres de chichote. Claro. A Vichina y a sus 28 gatos que están detrás de ella. Y con cheja. Oreja y cheja. Se alimentan de eso. ¿Y cheja? ¿Y cheja? Repite, ¿qué es cheja? Pues el flujo vaginal es de sus putas viejas. Es lo que vende. Es lo que hay, me cago un fucker. Claro. Yo. Sí, señor malo perro. Oye, por cierto. Dime. Te quiero felicitar, a nivel personal, en otro orden de cosas. Te quiero felicitar por tu último tema. Fabuloso, sí. All school, la iniquilauda. Claro. Representando desde los 80, ¿sabes? Pero por lo pronto, ¿eh? Claro. Pero por lo pronto. La oreja de iniquilauda estaría muy orgullosa de este gran tema, del gran dios hermano perro, del dios del gueto, que hace poco incluso ha hecho un videoclip. Sí, lo hice todo en la misma tarde. Pero así, rápidamente, ¿no? Sí, sí, en dos horas. Venga, ¿para qué más? ¿Para qué voy a invertir más? Venga. Vaya por todas. Claro. Venga aquí a representar en vídeo, en audio, en orines, en todos los lados. En lo que haga falta. Y, por cierto, que según el videoclip he podido decir que también te estabas haciendo unos diógenes mientras rodabas. Ahí ibas aprovechando e ibas pillando basurica que ibas pillando por ahí porque se te ve ahí rastrear en containers. Claro, escarbando un poquito, ¿sabes? Los tesoros. Para que salgo para casa. Ya que salgo a hacer un vídeo, pues escarbo. Claro. Y ya que me he robado una cámara a un japonaca, pues digo, vamos a... A grabar las cosas que igual luego te salgo por ahí y me pongo a dar 600 euros en el vídeo de primera o lo que sea. Hay que estar a la white, ¿sabes? The fucking white, ¿eh? Pues sí, 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 fantástico. Fantástico este tema. Fantástico el videoclip que es así como el rollito putan clan de CCC Chambers. Sí, sí. Pero que muy hardcore y doy fe, ¿eh? Doy fe desde el chanquete que es muy hardcore. Y con los bailes esos que te molan, ¿no? Es increíble, increíble. Debo decir, claro, si alguien tiene la oportunidad de ver este videoclip en tu MySpace, ya sabéis, www.myspace.com barra DJ Titola. Por favor, aquí está este videoclip. Por favor, hacer hincapié sobre todo en el baile futurista de Mano Perro al final. Introducing Vichina. Sí, que se pone nerviosa. Se pone nerviosa cuando te ve bailar ahí. Se pone nerviosa, pero vamos. Es fantástico este baile, este baile, este tema, yo creo que es de lo más grande que se ha producido en Chirson Label, ¿eh? O sea, impresionante. Pero mínimo, mínimo, ¿eh? Impresionante. Y bueno, ya voy avisando a la chichotada que vayan llorando ya porque la semana que viene era o uno esta semana o otro. Y la semana que viene, el que queda. CRS. Mínimo. Que vayan llorando ya, ¿eh? Que se caen. Que se vayan guiñando ya, fucking la pata para abajo. Que caen como un sifón. Pero por lo pronto. Ahí ya presión. Ahí te veo. Mano Perro, ¿qué tal si les dejamos a la audiencia con el tema? Pues cojoludo, me parece. Ahí. Venga. Representando White Trash in the fucking place, ¿sabes? Eh, uno de los primeros temas de vuestro nuevo disco ahí. De Mejillón de Zack Presents, White Trash. Exactamente. La familia chigra completo, ¿eh? ¿Eh? La familia chigra completo. Exactamente, a ver, todos los que se juntan, ¿sabes? Porque esto es campicha, ya te lo digo. Se sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba. Bien, bien, bien. Pinta bien, pinta bien. A ver, a ver. Pinta muy bien. Sí, señor Mano Perro. Pues genial tema. Mano Perro presents All School Like Nicky Lauda. Like Nicky Lauda, ¿nig? Eh, y lo dejo. Ahí. Que vayan llorando. Asco. 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 Asco.